De hecho en el tema de la asignación por sobre representación perdimos tres espacios, los cuales en su oportunidad ya fueron asignados y es un tema que ya quedó muy claro y nuestro recurso de apelación que ya fue interpuesto en tiempo y forma y que estará por llegar al Tribunal Electoral del Estado, únicamente señalamos que el partido tiene el derecho a recuperar dos de esas posiciones, la tres y la cuatro.